A mí me gusta verte reír de alegría Porque así endulzas todo el sentir de mi vida Y descontaminas el aire que respiro Te das luz a mi camino, pero el sol toma el pulmón Mas la alborada de cada día resplandece de la alegría Y las flores perfuman llenas de amor Sonidos los meses se me parecen a mí Y eso es cuando, cuando te veo reír Que suceden tantas cosas tan hermosas Que en mi vida lo que me rodee es color de rosa Porque es muy bello el verte reír Viendo lo hermoso que es el vivir Contemplando a la naturaleza Porque en tantas cosas bellas Vivo en un mundo de belleza Simplemente al verte reír Si A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo pienses feliz Me haces feliz Con la sonrisa linda e inocente Que de repente sale de ti A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo pienses feliz En mi corazón siento una cosita rica Cada vez que así me miras Me gusta verte reír A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo pienses feliz Y al verte reír Se emociona mi sentido Pues comprendo que conmigo eres feliz A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo pienses feliz Y la verdad que me siento bien rico Bien rico, bien rico Cuando te veo reír Ya Guapo ¡Gracias! Te amo, te amo, te amo Y es que lo hago porque sí A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz Pienso que el universo solo se compone de lo nuestro De ti, de mí, qué lindo es vivir así A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz Cuando miro tu carita tan bonita Ay, chiquita, se completa Mi existir A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz Me gusta verte reír Porque me haces feliz Es una manera sincera de compartir Y acuérdate, mami, mira Que habrá muchos canarios Fincoteando, fincoteando Pero como el canario No hay dos Y el original es el mejor A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz Fuebo en la naturaleza La belleza que se encierra Oye, nena, y es por ti A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz Porque al hacerlo me haces feliz Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta Mirarte así A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz Porque la alegría que proyectas es verdadera En mí no existe sufrir En mí no existe sufrir A mí me gusta verte reír Porque al hacerlo me haces feliz A mí me gusta por siempre verte reír